Un disco de 30 centímetros de radio, pon siempre la unidad en metros, gira 45 revoluciones por minuto, eso es la velocidad angular. Te piden velocidad angular en unidades del sistema internacional, que ya lo hicimos ayer, 45 revoluciones por minuto, yo prefiero poner revoluciones partido minuto, por 2 pi radianes partido 1 revolución, por 1 minuto partido 60 segundos. Esto es, no, 3 pi partido 2, pues muy mal, 4,71 radianes partido segundo, luego velocidad lineal de un punto de la periferia del disco. La velocidad lineal, dijimos que era la velocidad angular por el radio. La velocidad lineal es la velocidad angular, que es 4,71, o 3 pi partido 2, por el radio, que es 30 centímetros. 1,41 metros por segundo, porque es velocidad lineal, periodo y frecuencia. Vimos ayer que el periodo era 2 pi partido la velocidad angular en radianes por segundo, 2 pi partido 4,71 es 2 por 6 pi dividido. 1,33 segundos, tarda 1,33 segundos en dar una vuelta y la frecuencia es la inversa del periodo, que sería 0,75 aproximadamente. Y ya está. Gracias.